El huevo travieso se sentó en un muro. El huevo travieso se cayó. Todos los caballos y amigos del rey no pudieron reparar al huevo esta vez. ¡Johnny, Johnny, sí, papá! Señoras y señores, bienvenidos al Teatro del Club de Mama Oka. Hoy les vamos a presentar Johnny, Johnny, sí, papá. Conozcamos a los actores. Soy Katie y yo seré Johnny. Yo soy Luke y también seré Johnny. Y yo soy Arthur y seré el papá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 Castigo Johnny Johnny Sí, papá Comiendo helado No, papá Diciendo mentiras No, papá Abran la boca Ja, ja, ja Niños, no me traten de engañar. Creo que deben alejarse de los dulces por un tiempo. Ay, pero papá No quiero que les duela el estómago. Si comen muchas cosas dulces, les puede hacer mal. Está bien. Discúlpenos por mentirte. Oye, deberíamos lavarnos los dientes. El dentista me dijo que si comía muchos dulces, me iban a dar caries. ¡Guau! No quiero tener hoyos en los dientes. Buena idea. Pero primero deberíamos comernos ese helado. Sería una pena que se derritiera y lo botáramos, ¿no creen? ¡Yupi! Gracias por acompañarnos, Club de la Mamá Oca. Ustedes también pueden hacer Johnny Johnny Sí, papá en sus casas. ¡Adiós! Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas en esta gran ciudad. La conductora de este bus dice, ¡hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás! La conductora de este bus dice, ¡hacia atrás, en esta gran ciudad! La gente de este bus va saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando. La gente de este bus va saltando y saltando en esta gran ciudad. Los limpia parabrisas suenan clink, 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 clink. Los limpia parabrisas suenan clink, 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 en esta gran ciudad. La bocina de este bus suena pip, 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 pip La bocina de este bus suena pip, pip, pip en esta gran ciudad El bebé en este bus llora cua, 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 cua En este bus llora cua, 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 en esta gran ciudad La mamá en este bus dice shh, 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 shh Hagan vueltas y vueltas en esta gran ciudad, en esta gran ciudad, en esta gran ciudad. La familia de los deditos monstruos. Papi monstruo, papi monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá monstruo, mamá monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano monstruo, hermano monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana monstruo, hermana monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé monstruo, bebé monstruo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi zombie, papi zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá zombie, mamá zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano zombie, hermano zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana zombie, hermana zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé zombie, bebé zombie, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi arañita, papi arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá arañita, mamá arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano arañita, hermano arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana arañita, hermana arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé arañita, bebé arañita, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi duende, papi duende, papi duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá duende, mamá duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano duende, hermano duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana duende, hermana duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé duende, bebé duende, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Papi momia, papi momia, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mamá momia, mamá momia, mamá momia, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano momia, hermano momia, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana momia, hermana momia, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé momia, bebé momia, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Aquí estoy, 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 aquí estoy